Ella lleva la magia en su mirada, una mirada suya te hechizara, al estar en sus brazos ya no hay salida, y lo único que pides es más y más, ella tiene magneto en sus caricias, y una vez te toca quedas pegado, hecho un prisionero de sus delicias, navegando su cuerpo de lado a lado, ella lleva la magia en su mirada, y una mirada suya te hechizara, al estar en sus brazos ya no hay salida, y lo único que pides es más y más, yo creo que ya está ahí.